En la capital lo hay en un mercado Con su mecafal Descargando un carro Le dije, padrino Lo andaba buscando Se echó un trago herido Y se quedó pensando Me di por favor Volvo a pedirle a hija Que a nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero Volver de pa' allá Que al fin ya no tengo Ni han de llegar Murió su madrina La Trinidad Los hijos crecieron ¿Y dónde están? Perdí la cosecha Que me deja cal Sin lo que más quiero Nada es igual Sin lo que más quiero Nada es igual Cobija y sombrero Será mi hogar Por eso mi hija Regresa en paz Y a nadie le cuente Que estoy acá La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad